¡Aleny! ¡Aleny! ¡Aleny,로 de Madrid! ¡Aleny! 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 ¡Este partido lo vamos a ganar! 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 ¡El franquismo lo amamos! ¡El franquismo lo amamos! Este es el tercer bloque que se libera desde la Asamblea de Vivienda Centro. Tenemos ya dos liberados en Malasaña, la Manuela y las Leonas. Y este es el tercer bloque que va a coger a unas ya doce familias. Hoy, domingo 11 de mayo de 2014, ponemos en marcha la tercera obra social impulsada por la Asamblea de Vivienda Centro, dentro de la campaña de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, que ha relajado ya a más de 1.200 personas en todo el Estado. ¡Desde aquí! ¡Sí se puede! Desde aquí, ejercemos nuestro derecho reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza un nivel de vida adecuado que asegure, entre otras cosas, la vivienda. Somos las rechazadas de las ayudas en materia habitacional. Estamos destinadas a trabajos inhumanos, a prácticas en empresas, en régimen de explotación laboral o contratos de no más de una semana, engrosando aún más el 55% de paro juvenil estatal o, en el mejor de los casos, nos condenan a trabajos sin contrato con jornadas que se eternizan. Las leyes injustas se incumplen y los derechos se toman. ¡No se mendigan! ¡No se mendigan! ¡Gente sin casa! ¡Sin casa inteligente! ¡Sí se puede! Ya no basta con pedir, exigimos que los poderes públicos y las élites económicas disuelvan las líneas represivas actuales y empiecen a escucharnos. No queremos un capitalismo que acumule y distribuya la riqueza siempre en favor de su casta. Queremos y sentimos la necesidad de organizarnos contra esta maquinaria que mantiene vacías más de 3 millones de viviendas. Tenemos el derecho y la necesidad de independencia. Tenemos el derecho y la necesidad de elegir un futuro y no renunciar a él. No queremos que se nos siga criminalizando. Formamos parte de una lucha comprometida desde y para la sociedad. Somos madres, ancianas, estudiantes, jóvenes, trabajadores. Somos un ejemplo de vida en comunidad. Por eso es necesario forzar este cambio desde el pilar fundamental de la estabilidad, la vivienda. La vivienda es nuestro campo de batalla. Luchamos por el acceso universal a la vivienda digna. Los derechos se conquistan y seguiremos conquistándolos. Tomar y hacer en vez de pedir y esperar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Estamos aquí porque es una fiesta y es una fiesta para recuperar las viviendas que nos han quitado, que le han quitado a la gente desahuciada. Porque la culpa no es de las que no tienen casa, sino de los que se quedan con las casas. Y por eso estamos aquí. Somos muchas. Los barrios de Madrid están ocupando algunos edificios que llevan mucho tiempo vacío y que no se sabe ni quién es el propietario. Porque el propietario puede ser el banco malo. Algunas inmobiliarias que están quebradas y que no dan cuenta de su actividad desde hace muchísimos años. Entonces, como están echando tanta gente a la calle, desahuciando sin parar, pues los barrios organizados, las plataformas de Afectados por la Hipoteca, los grupos de vivienda del Movimiento 15M y los ciudadanos, los vecinos de todo el barrio, nos unimos para entre todos ocupar un edificio que lleva vacío y muerto sin vida desde hace muchos años.